hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes feliz domingo a todos muy buenos días amigos de noticias mira cuánto ganaron Mike Tyson en la pelea contra Roy Jones Jr. el día de ayer sábado amigos de noticias la diferencia de salario entre los dos contendientes es notable Roy Jones ha sido uno de los mejores boxeadores de la historia 22 veces campeón mundial en cuatro divisiones diferentes ha ganado más títulos pero el que vende más es Mike Tyson amigo de noticias sabes que el dinero lo deja claro Tyson ganó el día de ayer 10 millones de dólares por esta pelea mientras que Roy Jones se embolsó solamente un millón de dólares eso sí amigos de noticias el primero había prometido que su regreso al ring se debía a fines benéficos y lo ha mantenido será para varias organizaciones benéficas por lo que nadie tendrá que preocuparse de que yo me haga rico o me ponga celoso y diga que hago esto por dinero no obtengo nada y me siento bien haciendo esto porque puedo aseguró el ex boxeador de 54 años Mike Tyson tras hacerse público el dinero que percibirán tanto él como su rival hay que recordar que el PPB tenía un precio de 49.99 dólares en Estados Unidos y que la pelea se vendió a múltiples países en algunos conserva la modalidad de pago por visión como en España y en otros nos amigos de noticias se sabe que el día ayer fue 8 un combate de exhibición no hubo ganador el refri ha dejado como un empate pero si amigos de noticias una buena pelea esperemos que Mike Tyson regrese otra vez a pelear con otro boxeador nos ha demostrado que tiene fuerza tiene buena pegada aunque Roy Jones se estaba amarrando pegando para que Tyson no lo pudiera noquear esto se miró claro en la pelea amigo de noticias se miró claro en el ring Roy Jones no quería fajarse a los golpes a como lo hizo Mike Tyson entonces ahí miramos que para Mike Tyson se necesita otro boxeador que se faje con él la verdad amigo de noticias y la verdad que amigo de noticias una pelea muy limpia nos ha dejado claro que esta pelea fue muy limpia no como los otros boxeadores que solo vienen haciendo trampa en el ring amigo de noticias bueno amigos de noticias esta es la información que les tengo soy Entrate con Víctor nos vemos hasta en el próximo video